Bueno, la aglomeración de personas es porque ahora solamente están dejando entrar una persona y dos personas. Nada más. Nada más. No aceptan más. Cuando sale ese o salen ellos, entra el otro que les toca. Están recibiendo poca gente, ya recibiendo uno a uno, o dos a dos, para que no haya aglomeración allá adentro. Eso es lo que está pasando. Y eso lo estamos aquí esperando ahí. Permiten solo cinco personas adentro. ¿Cómo? Cinco personas adentro, perdón. O sea que, por ejemplo, entran de a una y de a dos y cuando hay cinco lo van despachando y luego entonces entran ustedes. Entran de a una y dos personas adentro. ¿Qué tiempo tiene usted aquí? Desde la día de la mañana. Ok. Están bloqueadas, la mayoría. ¿Están bloqueadas? Ajá. ¿Por eso han tenido que optar de entrar personalmente? Sí, hacer la fila. Sí. ¿Y usted qué tiene que decir, señor? No, que la tarjeta está bloqueada, la mayoría. No salen. No salen. Entonces, ¿están pasando el día cuánto para allá adentro? Las tres personas. No hay nada. Se entra por ahí abajo a ver si las acaba y no había que hacer para pasar. Esto lo mueve después. Ok. Una hora. O sea, ya fue una hora que llegó a pagar la tarjeta de crédito. Y están entrando día dos personas y tres. Eso no es justo. Donde hay una plaga tan grande como lo que estamos viviendo. O sea, ponte duro en eso. ¿Por qué eres duro? ¿Por qué se necesitan? Más cajero. Más cajero. Miren, personas mayores así mojándose, haciendo fila. Eso está mal. Más cajero necesitamos. Y corazón que mande el agua, que si no lo mata el coronavirus, nos va a matar el agua. La falta de agua. Quiero morir limpia, no sucia. El gobierno lo que tiene que hacer con los bancos es darle la orden de que metan más cajero para que la gente fluya más rápido. Como fue, de las 7 de la mañana estamos aquí poniendo lucha. Y no a la hora todavía no sabemos si vamos a matar, no vamos a matar. Pero la gente está llegando al peligro también uno encima de otro. La gente está llegando al peligro porque es un peligro también. Dicen que no, pero vea cómo estamos todos agrupados. ¿Y poco usted no se protege, primo, algo? Oiga, no tengo que... ¿Para qué me protege? Yo que me proteja. Como quiera, si me voy a morir, me voy a morir como quiera. Una aglomeración de personas. Hablen, no. De cómo estamos aquí en fila. Propinto a nosotros, hermanos. Gracias al Señor que aquí hasta ahora andamos. No está el virus, pero si bien ha estado. Mira cómo estamos y de que ya los bancos los cierran a la una y entonces aquí estamos. Yo no. Hay personas que están desde las 5 de la mañana aquí y que los cierran en el banco. Es porque no hay que comer en su casa. Yo creo solamente en mi papá. Yo creo que Dios nos va a proteger a todos. Yo estoy aquí en mi casa y yo me confesión y su prevención y todo eso. Pero nada, aguantando aquí en mi papá Dios. Y de alma, que Dios no más de alma. Pero yo no me protege. Yo no me protege. La gente vive de chimografía, policiquería, todas esas cosas. Pero no aman al Señor. Pídanle a Dios. Porque a mí sí me dio esa gripe mala donde el padre. Y yo me salvé de esa. El Señor es grande, pero misericordioso. ¿Cómo tú no vas a protegerme? No, no tengo que protegerme de nada. Porque ya lo que me iba a dar me dio. Y yo creo mucho en Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.